Voy a crear una variable que se llama características y voy a sacar de la librería de ML5. Voy a llamar a una función que es featureStractor y me va a extraer lo que hablamos, me va a extraer las características de la función MobileNet, que es la que usamos antes, del modelo MobileNet, que es el que usamos antes. Voy a hacer una cosa. Primero lo que quiero hacer es entrenar la red para que reconozca dos símbolos que he llevado con la mano, que reentrene la red con esos dos símbolos, que me haga las predicciones y en base a ese símbolo que me mueva la pelota para la izquierda o para la derecha. Voy a crear tres botones aquí en la interfaz para hacer eso. Uno que sea izquierda, que le meto imágenes, las que yo quiero que le asocie como va a la izquierda, derecha, las que yo quiero que le asocie como va a la derecha, entrenar y otra que sea predecir para que empiece la predicción. Entonces vamos a crear botones aquí. Entonces con P5JS para crear un botón puedo poner createButton y te digo el nombre. Vale, y me crea aquí un botón, perfecto. Entonces para yo acceder a ese botón puedo poner aquí LEDBOTON, entonces ya es general. Puedo poner botón es igual a crear botón y a este botón le puedo asociar a un evento, porque claro, si yo hago clic aquí no hace nada. Y es que cuando yo haga clic en este botón que me haga algo. Entonces puedo poner botón.mousepress y le digo cuando yo pulso el botón que quiero que me haga. Entonces le voy a decir aquí una función que se llame botón pulsado. Esta función no existe. La voy a crear. El botón pulsado. Y quiero que esto simplemente me ponga en la consola botón pulsado. Y entonces estoy aquí. ¿En la definición de la variable botón? Ah, sí. No, LEDBOTON. ¿En 200? ¿En qué número? Ah, te me ha quedado simbolito este. Voy de botón aquí. Vale, ya me parece aquí botón pulsado. Entonces es la forma fácil de hacerla. Vamos a simplificarlo un poco porque voy a crear un montón de botones. Y entonces puedo hacer, también para meternos un poco con P5JS lo que se puede hacer, Javascript también, así un poco genérico, un poquito de todo. Este botón, si lo creo aquí fuera, es general. Puedo hacer uso de él en cualquier sitio. Pero lo cierto es que no me hace falta hacer uso de él más que cuando lo creo. Creo el botón, le creo una función asociada cuando pulse y ya no me hace falta más. Entonces, esto en vez de meterlo aquí, puedo meterlo aquí en el setup. Y así, esta variable botón solo está dentro del setup. No funciona fuera del setup porque no me hace falta. Y de hecho, en vez de primero crearla y luego inicializarla, puedo hacerlo todo a la vez. Let botón igual a create botón botón. Y el botón mousepress, añado un evento mousepress cuando se toca el botón, pues me ejecuta esta función, me va esta función. Otra cosa que puedo hacer en Javascript y en P5 es encadenar estas funciones. Entonces, yo puedo poner create botón botón y luego, acto seguido, mousepress botón pulsado. Entonces, lo que hace es, me crea este botón, lo asocia con el evento pulsar y al pulsar me hace esta función. Y lo meto todo en esta variable, la variable botón. Pero lo cierto es que si hago esto, la variable botón ya no me vale para nada, porque no voy a mover ese botón, ni hacer nada con él, ni cambiarle el tamaño ni el texto. Entonces, esto me lo cargo. Y es más simple todo esto. Y también, para simplificarlo un poco más, yo puedo poner aquí el nombre de la función y hacer la función aquí. Pero también lo que puedo hacer es coger esta función y meterla directamente aquí. Que es lo que se llaman funciones anónimas, porque esto no hace falta que le ponga un nombre. Pongo función y lo meto todo aquí. Entonces, esto lo hice porque igual de la otra forma es un poco más comprensible, pero así se me queda todo mucho más corto. Y como voy a crear cuatro botones, pues va a ser todo más legible, yo creo. Entonces voy a crear cuatro botones. Que uno sea izquierda, otro sea derecha, otro sea entrenar y otro sea predecir. Vale, ya tengo otros botones, que cada uno de ellos pone ahí un mensajito. Vale. Ya está la interfaz hecha, esa es la interfaz que me hace falta. Entonces, ya había creado por aquí arriba, creo, características ML5 Feature Extractor, Extractor de Características de esta red en concreto. Que es la única que soporta ahora ML5 de momento. Y el clasificador, que ese sí lo tenía ya como aquí, como variedad global. Voy a poner clasificador, va a ser igual a esas características. Y de aquí, tengo aquí la chuleta, clasificador. Por cierto, todo esto está, ML5 tiene una documentación también que está súper bien, muy bien estructurada, además con un montón de ejemplos. Vamos a ver si hay miradlo todo. Y aquí creo que le tengo que pasar, ah, vale, sí. Aquí le paso el vídeo, donde antes se lo pasaba, se lo pasaba aquí, para que internamente ya haga uso de ese streaming de vídeo como fuente de imágenes, en vez de pasarle yo imágenes manualmente. Y el callback, la función que quiero que... No, vale, no. Aquí le puedo poner un callback donde le diga cuándo eso está listo. Pero es que lo cierto es que no me hace falta. Porque si yo le doy aquí play, me lo va a cargar, va a tardar unos segundos, pero hasta que yo no empiece a interactuar con los botones, no hace falta que sepa cuándo la red está lista. Va a tardar segundos. Y como de momento no voy a hacer nada, voy a hacer todo en función de los botones, no hace falta que haga ningún callback. Entonces, lo que voy a hacer cuando pulso izquierda es meterle una imagen a la red. Y esto era... Adimagen, ¿no? Sí, clasificador. Que es lo que creé aquí arriba. Adimagen, yo lo escribo así, con la mayúscula. Eso es, Adimagen. Y le tengo que poner la imagen y la etiqueta que tiene esa imagen. Por ejemplo, en este caso es izquierda. Vale. Izquierda. Imagen y etiqueta. Y como hablamos, como voy a utilizar el vídeo y ya se lo pasé antes, esto me lo puedo saltar. Sí, yo lo que voy a hacer es, cada vez que pulse el botón izquierda, me va a coger una imagen de la cámara y la va a guardar como imagen de entrenamiento con la etiqueta izquierda. Para yo luego entrenar esa red y que sepa que eso que yo le mostré es lo que yo quiero que interprete en mi izquierda. Vale. Y voy a hacer lo mismo con la derecha. Me va a añadir la misma imagen, una coja de la cámara, pero esta vez a esa imagen le va a poner la etiqueta de derecha. Y vamos a hacer, una cosa que es importante, la imagen de esto ya veréis que es que con muy poquitas ya es suficiente para reentrenar la red, porque es lo que tengo que entrenar en la última capa, como vimos. Pero lo que sí que es importante es que el número de imágenes esté balanceado. Que si entreno con 10 de izquierda, serán 10 de derecha. 50 de izquierda, 50 de derecha. Vale. Entonces vamos a poner también un contador por aquí que me diga el número de imágenes. Let n imágenes izquierda 0. Y así, cada vez que añada una imagen, que me suba el contador. Cuando añade una imagen de derecha, me suba el contador de derecha. Vale, porque esto quiere decir, si yo pongo, imagen de derecha, es igual a 1, lo que hace es que es igual a 1. Y punto. O sea, es 1. Si pongo más igual a 1, quiere decir, el valor que tú tengas, súmale 1. Vale. Si es igual a 1, quiere decir que es 1. Es como si le pongo igual a 50. 54. Es 54. Vale, le asigno el valor 54. A esa variable. La primera es la imagen de derecha, igual a la imagen de derecha. Imagen de derecha, más 1. Exacto, es lo mismo. Pues esto es lo mismo que más igual 1. Y otra forma de hacerlo también es simplemente más más. Eso también es incrementar 1. A mí me gusta más, no sé, me parece más explícito, más igual 1. Y ya está. Y voy a mostrar también aquí, para llevar un conteo, entonces voy a poner texto salida, creo que lo llame así, igual a imágenes derecha y ese valor. S, N, imagen de derecha. Vale. Esto lo voy a hacer rápidamente y un poquito lo que estoy haciendo. Vale, a ver si no me metí ninguna data. Entonces, la primera tarda un poquito siempre. Vale. Eso. Entonces, ahora que la vez que doy imagen izquierda, me está cogiendo una foto de la cámara, se la está pasando al modelo con la etiqueta de izquierda y ya me pone ahí las cuantas. Y cuando pongo derecha, pues lo mismo que la derecha. Vale, entonces yo le voy a pasar imágenes. Vale, yo ya tengo el botón entrenar. Pues el botón entrenar, cuando pulse el botón entrenar, lo único que tengo que hacer es clasificador.train. Que entrena. Y esto, eso, lo que va a hacer, es que es esto nomás. Es esto lo que tengo que hacer con un L5 para retenarla. Meterle imágenes y llamar a este método train. Y lo que va a hacer es eso, pasar todas esas imágenes que yo ya le dedico con sus etiquetas, pasarse a la red y comprobar lo que hablamos del error, el loss. Cuando el loss sea alto, se la vuelve a pasar. Y otra vez, y otra vez. Hasta que el loss sea lo suficientemente bajo y ya entiende que el entrenamiento ha completado. Se ha completado. Entonces, yo aquí si le paso el nombre de una función, un callback, me va a avisar con cada ciclo de entrenamiento. Entonces, voy a llamar, por ejemplo, entrenando. Entonces, aquí empieza a entrenar y cada ciclo de entrenamiento me va a llamar a función entrenando. Y aquí le va a pasar un parámetro que es esa pérdida de la que hablamos. Entonces, lo que voy a hacer es imprimirla aquí, esa pérdida. Texto salida, igual, vamos a poner, es un valor, es un valor, es un float, es un valor con decimales. Entonces, voy a convertirlo en una, en un string, para poder ponerlo aquí. Sin hacer nada, vamos a ver que esto funcione. Agregando, imágenes de boleo. Voy a poner así, sin nada. Imágenes así. Sí, tengo el vídeo ocultado, pero recuerda que, mira el simbolito de ahí, el streaming de la cámara sigue funcionando. O sea, por dentro está conectado igual, aunque no lo esté mostrando, ya lo muestro. Es que si no me distrae para esto. El hecho es que antes, las primeras veces, os acerqueamos este derecho para no mostrarse en ninguna mano. Vale, sí, sí, es para no... Solo quiero ver que esto funcione, luego ya lo entrenamos. Es decir, ¿estás arruinando el aprendizaje de la máquina? Porque está metiendo cosas que no son relevantes. Sí, sí, exacto, exacto. Porque, exacto, estoy metiendo cosas que no son relevantes. Sí, es para probar que funcione, que yo si doy esto a entrenar, que me entrene con esa basura que le metí, y no le metí nada relevante, eso es. Entonces, si doy a entrenar... Sí, sí, vale, veis que ahí empezaron unos valores, empezó en un número, en un 1 o algo así, empezaron a bajar, y al final me puso null. Vale, esos valores que salieron ahí es el error. Y fijaros lo que tardó en entrenar, eh, tardó en nada. Entonces, empieza con un error, empieza a bajarlo, bajarlo, hasta que tiene un valor suficientemente bajo que considera que ya está bastante entrenado, y me devuelve null, cuando consiguiera que ya está entrenado. ¿Eso lo está guardando o después...? Vale, no, 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 eso todo esto está pasando en mi ordenador. En mi... sí. Sí, todo, todo. Y lo que hablamos, lo que hace es... Sí, 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 el modelo que ya está, lo descargo, y lo reentreno, y todo se... De hecho, lo está haciendo con la tarjeta gráfica de mi ordenador. Está haciendo ese entrenamiento. Vale, un fallo que no tiene... Que todavía no tiene ML5, es que... Yo cuando entreno, ¿qué es entrenar? Es asignarle unos pesos, unos valores que son los óptimos para sacar ese resultado, ¿no? Entonces, yo, una vez que lo entrene, yo esos pesos los quiero guardar, porque ahora, cada vez que cargue la pantalla, tengo que reentrenarlo. Eso es. Entonces, esos pesos, TensorFlow, te permite guardarlos con un formato JSON o otro formato, y los guardas, y entonces ya, cada vez que cargas ese modelo, ya te carga los pesos, y ya tienes entrenada la red. Esa funcionalidad todavía no está implementada en ML5, pero bueno, es cuestión de tiempo. Es básico eso. ¿Qué hagan eso? Vale, entonces... Vale, entonces... El botón de predecir, que lo tengo por aquí. ¿El valor está entrenando o está entrenando, pero se debe recargar la pantalla? Sí, cuando recargo empieza de cero. Cuando recargo, lo que hace es cargar la red de MobileNet, que ya está entrenada, y espera a que yo le mete imágenes, la reentrena sobre la marcha, y ahora va a empezar a predecir, que es lo que voy a enseñar ahora. Y eso lo hace, sí, lo hace cada vez. No guarda el estado. Debería guardarla, pero no lo guarda. Aunque bueno, esto puede estar bien. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer un juego interactivo o algo así. Entonces tú le dices al usuario, levanta la mano derecha, coge 20 imágenes, y dices, ahora levanta la mano izquierda. Y la red se entrena sobre la marcha, en tu ordenador. Y dices, vale, empieza el juego. Y con la mano derecha y con la mano izquierda, puedes manejar el juego. ¿Sabes? Porque te entrena a ti, con tu fondo, con tu estatura, con tus brazos, con tu camiseta. Entonces está bien tener esa habilidad de reentrenar la red cada vez que te haga falta. Sí, sí, sí. Bueno, te digo, las dos cosas tienen su utilidad, tienen su sentido. Classify. ¿Hay una manera de recitar los mágiles y los funciones de los funciones de los funciones de los funciones? ¿Hay un método de echar atrás? No, hombre, lo que puedes, yo se las estoy subiendo sobre la marcha, hombre, lo que igual puedes hacer tú es hacer una interfaz que te las guarde a ti localmente y cuando digas entrenar se las pase todas a ML5 y entrene con eso. Y así si tienes tú las imágenes tienes la opción de editarlas o hacer antes de pasárselas. En vez de pasarle de una a una, como estoy haciendo yo ahora, pasaslas todas juntas. Eso sí puedes hacer. Vale, y una vez que esté entrenado doy predecir y me... el clasificador classify, ya empieza la predicción y me salta un callback. Y aquí, esto no sé si me devuelve el error y el resultado. Aquí también, esto es para mí un fallo que todavía tal. Si os fijáis, en el primer ejemplo, el resultado que salía era una estructura que era un listado con los tres más importantes y luego cada uno me ponía la etiqueta y la confianza que tenía en que ese era el resultado correcto. Es la certeza que tenía. Luego decidieron que eso era un poco lioso para la gente que estaba aprendiendo y con esta función, este método de classify me devuelve solamente la etiqueta. No me devuelve la certeza. Y eso es una pifia. Porque, por ejemplo, a mí aquí, para este ejemplo, la certeza me vendría muy bien. ¿Por qué? Porque las redes, como hablamos, siempre yo le pase lo que le pase, me lo voy a meter en una casilla o en la otra. Siempre. Entonces, yo quiero hacer un gesto para que me haga una cosa, hacer otro gesto para que me haga otra, pero si yo no hago nada, no quiero que me haga nada. Entonces, ¿eso cómo lo soluciono? Puedo hacer varias cosas. En vez de meterle dos etiquetas, izquierda, derecha, podría meterle izquierda, derecha y nada. Pero es un poco cutre. Yo me gustaría más que si la confianza que tienes de que lo que te va a pasar es izquierda o derecha es superior a, digamos, 85-90%, entonces haz esto. Si la confianza que tienes es menor, porque si te tengo 60-40, es que no sabe lo que es, entonces no hagas nada. Por lo tanto, en este ejemplo, ese dato de la confianza me sería muy útil. Entonces, hay una discusión ahora también en GitHub de lo que van a hacer con esto, y lo suyo sería tener dos métodos diferentes. Uno que te devuela solo la etiqueta, para que la gente no se líe, y otro que te devuela un objeto más complejo, con la etiqueta y la confianza que tienen. Ahora mismo, este resultado es una cadena, es un string con el resultado, con ventaja. Y ya está. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues hay que sacarlo por ahí. Texto salida igual a resultado. Y ya está. Y lo que voy a hacer también es hacerlo recursivo. Una vez que acabe la primera predicción, que automáticamente me comience con la siguiente, y así sucesivamente. ¿Pum, pum, pum? ¿Eh? ¿Más cara que le puede decir? Sí, para adelante. Y entonces, vale, ahora sí voy a poner el vídeo para tal. No sé si me cargue algo por el fondo o por algún lado. No, parece que funciona. Vale. Entonces, carga. Vale, entonces a ver si funciona. Vamos a coger, por ejemplo, voy a entrenar esto como izquierda. Entonces, cojo esto aquí, y le digo izquierda. Ya la cogió. Entonces, le voy a meter un montón de imágenes. Esto, creo que cuando vea algo parecido a esto, lo interprete como izquierda. Va, 65, vale. Y ahora voy a pasarle esto como derecha. Cuando coja esto, que lo interprete como derecha. Le metí 65 de la otra, pues esta le voy a meter parecido, 65 también. Vale. Le voy a entrenar. Empieza la pérdida. Pum, 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 pum. Empieza a bajar. El final le cuesta un poquito más. Null. Ya está. Ya entreno. Entonces, le digo aquí predecir. Me dice izquierda, izquierda, derecha. Vale. Entonces, si le digo aquí, me dice derecha. Si le digo así, me dice izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y ahora es que la precisión que tiene es bastante chula. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, no sé si más o menos, hombre, algún patrón cogerá más o menos, ¿eh? Izquierda, derecha, izquierda. No, izquierda. No, izquierda es esta. Ya me acuerdo. Derecha, izquierda. Vale. Hombre, lo estoy haciendo así sobre la marcha. Tendría que ser un poco más. Hacer las manos, colocarme yo también en diferentes sitios para que la prenda. Pero, bueno, en esencia es lo que está. Y, bueno, ya para darle un uso práctico vamos a mover en función de esa etiqueta, mover la pelotita. Entonces, si resultado es igual a izquierda, pues la posición X, que es la posición de la pelotita, vamos a incrementarla en 5. Y si no, hombre, aquí podría poner si resultado es igual a derecha, pero como si no es uno es el otro, pues pongo, si no, nada más, posición X menor o igual a 5. ¿Es izquierda o de la revés? ¿Cómo? ¿Es izquierda o de la revés? Izquierda, tiene razón. Sí, estoy un poco distésico. Sí, izquierda es para restar y derecha sería sumar. Entonces, vamos a ver que esto funcione. Eso. Hay que recargar y ahora la red empieza a decir. Entonces, tengo que volver a meterle las imágenes. Claro, claro, hombre, lo que podía hacer es eso. Yo puedo, cuando doy esto, que me haga una captura de pantalla, una captura de, perdón, del streaming, y que me la guarde en una carpeta mía y luego subirle todas las imágenes de golpe para no tener que hacer este proceso. El sentido de instalar que me dan es el proyecto de interés en la página. Sí, ahora no estoy salvando nada, por lo tanto, cada vez que recargo, me lo cargo todo. Me cargo las imágenes que subí, me cargo los pesos con los que entreno, me lo cargo todo. Sí, sí. Insisto, tal y como lo tengo planteado ahora. Si lo plantease de otra manera, sería, vale, estoy haciéndolo con cuatro líneas, con tres botones y en plan rápido. O sea, podría hacer de una forma un poco más elaborada, que me guardase cosas, etc. Y ya está, pues vamos a probar otra, yo que sé, así, por ejemplo. Esto es izquierda. Izquierda, pa pa pa. Ahí. 50 imágenes. Y derecha, que así, pues... Voy a poner así también, es que no se mueran. Vale. Entrenar. Pa 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 pa. Alcantamiento completo. Pues es que he hecho nada más de predecir. Otra cosa que le puedo poner es que... Una vez que acabe de entrenar, pongo... La pérdida es cero. Entonces si pongo, si los es igual... Cero no, es null. Es igual a null. O para ser más rollo javascript con tres iguales. Que vaya a ser. Pues que ya empiece a predecir. Ah, y otra cosa... Vale. Comillas. Espérate, que es que esto también... No, null, no. Null es como... Es vacío. Quiere decir, porque cero no es vacío. Cero es cero. Null es vacío. Como que no tiene nada. Y esto también cuando... Vale, aquí predecir. Y aquí también. Joder, es que... Aquí. Está bien. De todas maneras, como está cargado no voy a hacer nada. Y voy a poner ya predecir. Entonces creo que había... ¿Así lo había hecho? ¿Así? Sí. ¿Derecha? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y ya está. Y esto es... Esto es ML5. Y lo que hace. Ok. Gracias. 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 Gracias.